Llega el novato con talento, mira el bochornoso panorama y exclama Qué pocos significan las palabras Cuando son de tal poeta que no tiene alma Solo repite una y otra vez sus glories pasadas Hoy no vengo a hacerle un análisis a The Voice, me hubiera encantado Pero no me centraré en eso, o sea ya estoy podrido de esto Miren, como ustedes ya saben el peligro de que los Edgy se encuentren en refugio Tiene una fecha de caducidad, una muy corta Y The Voice vaya que la tiene Siento que el Superman malo ya pasó de moda Quizás ahora tenemos un Superman que está hecho mierda Pero sigue siendo bueno, o sea suena muy Spiderman Pero podría ser una base de Man of Steel 2 The Voice será lo más original del mundo Si piensan que estoy exagerando es porque es cierto Es demasiado usar el Era como si de la tercera a la cuarta temporada Fuera tener un bajón de calidad inmenso Por supuesto que seguirán habiendo cosas buenas Y de hecho será mi excusa para volver a contratar Prime Video Por supuesto que quiero ver más después de ver a una multitud celebrando Después de que Homelander matara a alguien porque sí Pero solo tengan en cuenta de que en algún momento no tan lejano Extrañarán esa magia de aquella serie que llegó justo a tiempo Para destruir el concepto del superhéroe tanto en la vida real como en la historia La serie más irreverente de la última década Con un personaje para acercarnos a nosotros mismos Y ver como probablemente viviríamos nosotros en un mundo con superhéroes Y un personaje ya dentro de este mundo mágico como llamada la aventura Como el viaje del héroe de Joseph Campbell Vieron que a Dan Harmon le maba este ciclo Más que una crítica al borchornoso panorama actual a las severidades Es el asesinato más importante de la humanidad El asesinato del héroe No, literalmente, ¿verdad? Y todo esto con sus fallos Porque el alzar esto no se baja con unos cuantos errores Como que no hayan matado a Queen May O sea, el personaje no tiene nada más que ofrecer No se va a poner más mamadísima No hay razón para que siga, aparentemente Y en Soldier Boy con... Espera, esa es una referencia a Breaking Bad Nos da al inicio la pinta de que será igual que la vez pasada con Stormfront Esto no hundirá a la muestra de un mundo Donde los héroes nos pueden llevar a decadencia y perversión Eso sí, al parecer para entrar en Vogue Tienes que ser automáticamente una mierda de persona Las buenas personas no existen, claro Si el video es una chorrada es porque lo hice a la madrugada, ¿ok? No digo que The Boy se va a ir a la mierda rapidísimo Pero están perdiendo el rumbo Esos detallitos, simplemente Digo que me dan la sensación de que quieren alargar este sueño Y se van a negar de cualquier cosa que los haga despedirse de su preciada obra Lo cual terminará muy mal Como Ricky y Morty Y por cierto, ¿por qué no se despiden ya de Deep? O sea, no tiene nada bueno Kimiko, canta mejor ¿Qué? Yo cono Que poco significan las palabras Cuando son de tal poeta que no tiene alma Solo repite una y otra vez sus glorias pasadas